En 1978, Medellín fue el anfitrión de la edición número 13 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 32 años pasaron para que las competencias llegaran de nuevo a nuestro país, después de que Barranquilla los realizara en 1946. 21 países participaron en el certamen y 2.600 deportistas se enfrentaron en 19 deportes, siendo además la primera vez que se disputan competencias por nado sincronizado. En la tabla de medallería, Cuba se llevó el primer puesto al sumar 182 preseas y justamente sería este país el que alojaría a los Juegos Centroamericanos en la siguiente versión en el año de 1982.